Yo soy un morro del foro y me quiero presentar. Hombre, ¿qué pasa de todo? Me llaman el moro Pedro. Tengo 33 ministros como si fuera el sultán. Pa' completar 40 necesito 7 más. Oh, que sí, por alá, me llaman el morito Pedro. Que sí, que por alá, me llaman el morito Pedro. Yo soy un morro moderno, me gusta la discoteca. Y le doy con mis colegas a fumarme la manteca. Cuando bailo con IZ yo me vuelvo medio loco. Esas chiquillas modernas me tienen comido el coco. Oh, sí, que por alá, me llaman el morito Pedro. Oh, sí, que por alá, me llaman el morito Pedro. Oh, sí, que por alá, me llaman el morito Pedro. Oh, sí, que por alá, me llaman el morito Pedro. Oh, sí, que por alá, me llaman el morito Pedro.